J.C.T.V Entretenimiento Para ustedes, la cocoa, el tema del target de R. Como ustedes sabrán, señoras y señores, yo he estado trabajando con Pegote, el fiscal. Así que búsquenlo en su Instagram. También búsquenlo en su canal de YouTube. Rochi le está dando una mano a ellos. Y para mí ha sido un placer, señores y señores, ser parte de ese video. Como ustedes sabrán, J.C.T.V. está aprendiendo a hacer videos. No soy profesional. Estoy aprendiendo a hacerlo. Y Pegote me dio una buena oportunidad. Así que le invito a todos ustedes a buscar este tema que se llama La Cocoa de Tiger de R. Y aquí le voy a dejar el detrás de cámara. Permítame hacer unas cuantas palabritas en inglés. So, ladies and gentlemen, right now I'm here on a ship. I'm on the Allure of the Seas, working for Royal Caribbean International. And I just want to let you know that back home in the Dominican Republic, I am a producer. I make musical video. And right now I'm going to have the Behind the Zing, where you can see all the hard work that we're doing all together, all the efforts that we're putting all together in order to make this possible. Ladies and gentlemen, the name of this song in Spanish is La Cocoa by Tiger D.R. Go to his channel and I'm pretty sure that you're going to love it. So, once again, ladies and gentlemen, una vez más, yo soy J.C.T.V., J.C.T.V., de la República Dominicana. Seguimos. J.C.T.V., J.C.T.V. Allá, ¿alguien me prende esa bocina ahí? Ya, espérate. Ahí ahora sí, con los tigres ahí. Ya. Vamos, nos fuimos. Aquí la violencia y el egoísmo se temen en el espejo Y aquí no te vienes nunca tan lejos Enrólame el robusto, el NB le suficienta el gusto Para manejar no te invito al gusto Dale La chicho pa' que grite en su parte le moquea Sin tener gripe le doy bubble La chicha pa' que grite en su parte le moquea Y aquí no te vienes nunca más La mala hecha sino cosas constructivas a nuestra sociedad Una vez más, yo soy JCTV Ya ustedes saben. Y aquí no te vienes no te vienes nunca más Gracias.